Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño Iniciamos la semana con información Iniciamos, luego del anuncio del sector indígena de trasladarse a la capital en rechazo a las medidas económicas el presidente de la república Lenny Moreno en cadena nacional la noche de este domingo hizo el llamado a dialogar y buscar consensos el primer mandatario agregó que las decisiones adoptadas eran innecesarias ante la crisis que enfrenta el país Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo estoy decidido a que se sancione a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores pero siempre también estoy decidido a dialogar a atender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas con quienes compartimos muchas causas dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados las actividades escolares en los planteles educativos de la sierra este lunes 7 de octubre quedaron suspendidas así lo dio a conocer el ministerio de educación mediante un comunicado oficial en el documento se precisa que las autoridades educativas evaluarán las situaciones por las próximas 24 horas e informarán por medios oficiales la reanudación de las actividades el anuncio se hizo público la noche de este domingo tras evidenciar que en varios sectores de la sierra ecuatoriana se mantienen cierres de vías y paralizaciones esta información dejó sin efecto la mencionada en cadena nacional el sábado 5 de octubre por parte del gobierno ecuatoriano donde señalaban que las clases serían normales este lunes en tanto la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit emitió un comunicado sobre las actividades académicas en instituciones de educación superior del país en el que se precisó que en el marco de la autonomía universitaria y del estado de excepción que vive el país la Cenecit recomienda a las instituciones de educación superior realizar un análisis de seguridad y movilidad de cada provincia para retomar las actividades académicas teniendo como prioridad salvaguardar la integridad de los estudiantes Asimismo la Agencia Metropolitana de Tránsito reiteró a la ciudadanía que este día lunes 7 de octubre del 2019 no regirá la medida de hoy no circula en la capital el municipio de Quito informó el pasado jueves 3 de octubre que la restricción vehicular no regirá en la ciudad mientras dura el estado de excepción declarado por la presidencia de la república la noche del 2 de octubre la alcaldía ya dispuso la suspensión del hoy no circula para el pasado jueves 3 debido al anuncio del paro de transporte frente a la eliminación de los subsidios de la gasolina extra y del diésel dispuesto por el régimen pero la tarde del jueves el municipio anunció la ampliación de la suspensión de la restricción de circulación en Quito Entre 5 y 10 centavos podrán incrementar los municipios el costo del pasaje así lo dio a conocer un estudio realizado entre el ministerio de transporte y la agencia nacional de tránsito sin embargo existen ciudades que aseguran no se acogerán a la medida y otras que resolvieron dejar en manos del gobierno central con la eliminación del subsidio al combustible el gobierno anunció que los municipios del país podrán incrementar la tarifa de bus entre 5 y 10 centavos las cifras se dieron a conocer luego de un análisis elaborado por el ministerio de transporte y la agencia nacional de tránsito y mediante un comunicado que fue difundido por la secretaría de comunicación según el comunicado en el transporte urbano dentro de cada cantón se justifica el incremento del pasaje de mínimo 5 centavos y no podrá superar los 10 centavos es así que precisa que serán los municipios los encargados de ratificar la tarifa vigente en su cantón en función de sus competencias lo que se aclara es que el costo del pasaje de la tarifa preferencial es decir estudiantil para personas con discapacidad adultos mayores y niños no tendrá incremento el costo de las tarifas de los taxis también es algo que deberán definir los gobiernos autónomos descentralizados asimismo la agencia nacional de tránsito deberá adoptar una resolución sobre el incremento de las tarifas del transporte intraprovincial e interprovincial tras el anuncio la municipalidad de Guayaquil mediante un comunicado anunció que ante la situación que vive el país el cabildo suspenderá por esta ocasión el ejercicio de la competencia de fijar tarifas de transporte público urbano intercantonal y le dejará al ejecutivo por otra parte el municipio de cuenca anunció que el costo de los pasajes de transporte público no se incrementará en esa ciudad y que se encuentran analizando otras figuras de movilización para mejorar el servicio de la urbe en quito en cambio más de 200 agentes metropolitanos realizan operativos para detectar costos indebidos pues el incremento de los pasajes se discutirá en sesión de consejo metropolitano la misma que está prevista para este miércoles Lorena Espinosa TVL Noticias Mediante un comunicado la gobernación de Imbabura informó que como resultado de las operaciones para el ingreso de los tanqueros de combustible que abastecieron a las gasolineras de Imbabura y Carchi se registraron confrontaciones entre unidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con comuneros del sector de La Esperanza que impedían el paso luego de 11 horas de diálogos y acercamientos De acuerdo a los reportes no existen personas fallecidas y tampoco se registran alertas mediante la línea de emergencia sin embargo comunican que cuatro militares y seis comuneros resultaron detenidos mismos que fueron liberados tras las negociaciones pertinentes El presidente de la Asamblea Nacional César Litardo anunció que esta tarde se prevé una reunión con los jefes de las bancadas legislativas y miembros del CAL para analizar la postura del Parlamento respecto de la coyuntura nacional Asimismo exhortó al Ejecutivo a que se envíen las reformas tributarias y laborales lo antes posible para el trámite respectivo Tatiana Sonnenhorstner con los detalles Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes El presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, se refirió a la coyuntura nacional en primera instancia él hizo un llamado a los ecuatorianos dijo que están en su justo derecho constitucional de protestar sobre las medidas que no creen justas sin embargo hizo un llamado a que sea en el marco del respeto y no generar el caos ni la desestabilización del país Bueno primero nosotros reconocemos el derecho que tienen los ciudadanos a poder realizar su protesta son temas constitucionales ahí hacemos un llamado público a que esto sea en el marco del respeto del prójimo, que se haga en el respeto de la propiedad pública y privada y que esto no se convierta en una suerte de abuso de algunos infiltrados que permiten que se genere un caos creo que en ese sentido también hacemos ese llamado a las dos partes tanto a las partes de la policía, los militares como de los manifestantes de que se manejen dentro del marco correspondiente del respeto como tiene que ser El presidente de la asamblea también dijo que hoy mantendrá una reunión con los jefes de bancada y también con los miembros del CAL para saber cuál va a ser el pronunciamiento de la asamblea nacional ante la situación del país dijo además que hace un llamado al ejecutivo para que las medidas económicas y las reformas laborales lleguen este día para así ponerlas a conocimiento de los asambleístas y llevar a cabo el debate pertinente Nosotros hoy hemos convocado a una sesión ampliada tanto del CAL como jefes de bancada para analizar desde la asamblea nacional cuál va a ser nuestra postura en torno a los hechos que están suscitándose en el país y también estamos haciendo un llamado a que el ejecutivo de manera inmediata o urgente pueda enviar a la asamblea nacional la ley económica urgente que ha sido anunciada en donde se establecen las medidas compensatorias que podrían ir en compensación a las medidas económicas que hay en el país Dijo que una vez que lleguen las medidas económicas y las reformas laborales a la asamblea nacional se plantea hacer una mesa técnica con líderes de las diferentes bancadas políticas y así plantear los criterios de las diferentes posturas políticas y llegar a acuerdos en beneficio de los ecuatorianos La propuesta es crear una mesa de trabajo de varias bancadas para analizar qué medidas compensatorias la asamblea propondría dentro del marco de esta ley para poder compensar las medidas económicas que en este momento se han emitido por parte del ejecutivo Sobre este tema se pronunciaron distintos asambleístas Desde el bloque de Creo, el asambleísta Luis Pachala dijo que es necesario conocer estas reformas laborales y medidas económicas para así analizar qué incorpora la propuesta y en qué beneficia a los ecuatorianos y de no ser así, mediante el diálogo, la democracia y los acuerdos llegar a reformar estas medidas económicas y que sea un beneficio para el país Creo que los ecuatorianos debemos tener muy claro en diferenciar por ejemplo, una eliminación del anticipo del impuesto a la renta hace bien al país Por ejemplo, el que se elimine los impuestos o los aranceles a todo lo que significa tecnología, tecnología agrícola, insumos agrícolas hace bien Un ejemplo, otro tema, eliminar aranceles a lo que tenga que ver con tecnología educativa celulares, computadoras y todo lo que tiene que ver con tablas de igual manera, el que ciudadanos que tengan unos ingresos más de 10 millones de dólares al año contribuyan, los que más tienen, paguen más y que recaudemos por esos 300 millones de dólares es positivo Mientras que los asambleístas Ángel Sigmaleza y Jaime Olivo se pronunciaron respecto a las protestas Sigmaleza dijo que en su provincia Bolívar hay desabastecimiento de insumos Mientras que el asambleísta Jaime Olivo dijo que las protestas son de paz y que los indígenas no son los que generan el caos sino infiltrados que buscarían la desestabilización del país Existen cortes en las vías principales recordemos que estamos en el centro del país tanto para Chimborazo como Tungurahua como para la parte del subtrópico y costa se encuentran realmente con interrupciones Debemos decir, el movimiento indígena, al menos como asambleístas de Pachacuti no es necesario adherirnos a ningún grupo político lo que nosotros queremos actuar en vista de que los derechos humanos están siendo atropellados en contra del pueblo, del movimiento indígena nosotros en ese sentido actuaremos pensando en el pueblo pensando en el movimiento indígena y pensando en los derechos humanos Bien, estas son algunas de las reacciones que pudimos generar dentro del Parlamento ecuatoriano en el marco del anuncio de las medidas económicas y las reformas laborales que se prevén llegarán a la Asamblea Nacional en las próximas horas Esto es lo que les podemos informar Que tengan una buena tarde Vuelvo con ustedes Gracias Tatiana por ese informe Dirigentes de la CONAI y del Frente Unitario de Trabajadores radicalizan sus medidas de protesta y anuncian que este martes cerca de 20 mil indígenas de varias provincias del país llegarán a la capital Tenemos los detalles con Ricardo Bravo, adelante Así es, ¿qué tal? Buenas tardes Nos encontramos en el Palacio de Carondelet en donde en pocos minutos más el presidente de la República, Lenín Moreno entregará algunos beneficios para el sector productivo pero previamente el secretario particular de la Presidencia Juan Sebastián Roldán se refirió a varios pronunciamientos del sector sindical y de los trabajadores que anunciaron que radicalizarán sus medidas en el anunciado paro nacional Según los dirigentes sindicales para este día martes está prevista la llegada de al menos 20 mil personas hasta la ciudad de Quito Pero antes vamos a ver las declaraciones de Juan Sebastián Roldán quien presentó un video sobre supuestos saqueos registrados este fin de semana El presidente de la República ayer en cadena nacional extendió su mano a los líderes políticos e indígenas de buena fe que quieran sentarse con nosotros para dialogar y encontrar cuáles son los puntos de compensación los puntos de discusión al respecto de cuáles deberían ser aquellos elementos que la población necesita para compensar la difícil situación que podría estar pasando una parte de la población Un plan de apoyo a la ruralidad pensando en aquellas personas que también han pasado momentos difíciles durante los últimos años por la situación del campo específicamente en la sierra Ahora bien los hermanos indígenas nunca han saqueado En la Sierra Centro nunca hemos visto imágenes como las que ustedes acaban de ver una planta siendo saqueada personas con palos impidiendo a otros trabajar amenazándoles gritándoles destruyendo sus camiones eso no es protesta social eso es el cometimiento de un conjunto de delitos y nosotros como gobierno no vamos a permitir que eso suceda También son las declaraciones que brinda en este momento el secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán también se refirió a la expectativa que se mantiene respecto del envío por parte del Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional del paquete de reformas en materia económica y laboral La información que se genera en el Palacio de Carondelete también registra un fuerte movimiento por parte de los cuerpos de policía y militares los alrededores del Palacio de Carondelete se encuentran cercados en su totalidad no se registra movimiento de comercio en las inmediaciones del Palacio de Gobierno existe en el sector de la Plaza de la Independencia un fuerte contingente de policías y vallas metálicas Es la información que les podemos entregar hasta esta hora les tendremos más detalles en la emisión estelar de TVL Noticias Hasta aquí este informe que tengan una buena tarde Gracias Ricardo por la información Es tiempo de una breve pausa promocional pero ya regresamos con más noticias Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional Continuamos con TVL Noticias Emisión Central Para esta semana en la Asamblea Nacional se prevé el desarrollo de varias actividades al interior de las comisiones legislativas entre ellas el tratamiento del pedido de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio el análisis de la Ley de Adultos Mayores y de las reformas al Código Administrativo entre otros Varios temas serán tratados en las diferentes comisiones especializadas como la de fiscalización que abocará conocimiento a la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición presentado por la asambleísta de Tungurá Gualira Villalba Con respecto a la supuesta filtración de datos confidenciales de los ciudadanos ecuatorianos la Comisión de Relaciones Internacionales avanzará con investigación se prevé la presencia de varios especialistas en la materia Luego de un amplio debate la Comisión Ocasional de Tránsito analizará las observaciones presentadas durante la primera discusión ante el Pleno La mesa además tiene previsto recibir a más autoridades de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate En tanto la Comisión de Educación retomará el análisis sobre los recursos asignados para la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI Para ello acudirá el ministro de Economía y Finanza Richard Martínez Varios temas constan en la agenda para esta semana en la Comisión de Justicia Como primer punto abocarán conocimiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial presentado por el Ejecutivo Para ello recibirán a Iván Granda Secretario Anticorrupción quien explicará el alcance de esta propuesta Avanzará también con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Administrativo para lo cual citará varias autoridades A fin de que expongan sus observaciones al proyecto de ley de pesca y acuicultura de iniciativa del Ejecutivo la Comisión de Soberanía Alimentaria también tiene previsto recibir a varios expertos En la agenda también sesionará la Comisión de Derechos Colectivos para avanzar con el tratamiento del proyecto de ley interpretativa a la derogatoria de las disposiciones novena y décima de la Ley de Personas Adultas Mayores Dos proyectos de ley se debaten en la Comisión del Derecho a la Salud Se trata de las reformas de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación y las reformas de la Ley de Discapacidades citarán a sectores y actores vinculados con las temáticas Finalmente la Comisión de Biodiversidad continuará su tratamiento a la Ley Especial de Galápagos en particular sobre las acciones emprendidas en cuanto al empleo preferente y contratación pública Mariela Logroño TVL Noticias Nuevos aportes fueron tratados al interior de la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Administrativo Los invitados expusieron los argumentos para modificar los plazos del silencio administrativo pero además la terminología Unificación de la coactiva cambios al silencio administrativo y especificación de plazos fueron las propuestas presentadas por Andrés Moret abogado en libre ejercicio ante la Comisión de Justicia explicó cómo los plazos generan barreras para los ciudadanos Por ejemplo presentas una petición si en 30 días no te contestan puedes acudir ante un tribunal contencioso administrativo a ejecutarlo uno de los problemas que encontramos es que no hay en la ley un plazo en el que tú tienes para poner esa demanda En ese contexto también intervino Marco Morales catedrático de la Universidad San Francisco considero fundamental especificar claramente conceptos como por ejemplo entre dictamen e informe explicó el porqué Se utiliza como sinónimo la palabra dictamen o informe siendo estos distintos el dictamen es aquel que tiene una opinión ya de un órgano administrativo el informe solamente es es una información que está brindando el órgano para que alguien tome una decisión Ambas propuestas generaron observaciones en la Comisión de Justicia El legislador Héctor Muñoz planteó que sean tratados integralmente pues muestra la realidad de la efectividad del código administrativo Nos interesa muchísimo hablar desde temas puntuales de prescripción de caducidad del silencio administrativo positivo si es que se deroga o no en algunas normas del silencio administrativo negativo sin embargo mientras no sepamos a ciencia cierta la aplicación que tiene este código orgánico no nos va a servir de absolutamente nada porque cada una de las entidades del sector público van a seguir aplicando las normas especiales La Comisión prevé recibir a más académicos y expertos en la materia a fin de contar con insumos suficientes de cara a la elaboración del informe para primer debate Mariela Logroño TVL Noticias La suscripción de una declaración de intención para crear la Agencia Iberoamericana de Pesca fue el resultado que alcanzaron la Asamblea Nacional el Ministerio de la Producción el Parlamento Centroamericano y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano A través del documento estas instancias se comprometen a impulsarla y que sus sedes estén en Manta, Ecuador y Vigo, España Tienen en la Asamblea todo el respaldo y toda la logística todas las relaciones diplomáticas que podamos hacer para hacer realidad la creación de esta agencia aquí en Manta, Manaví y en el país Es el objetivo principal de la declaración de intención para crear la Agencia Iberoamericana de Pesca entre Ecuador y España El presidente de la Asamblea César Litardo destacó la importancia de crear la sede Lo único que buscan es un desarrollo sostenible un desarrollo que permita generar algunas acciones positivas para el Ecuador y para la región Según el manifiesto la siguiente fase será la elaboración del proyecto para presentarlo ante la Combra Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre del 2020 La agencia deberá entre otras funciones articular la reglamentación y regulación del sector El viceministro de Acuacultura y Pesca Roberto Viteri explicó que en esta jurisdicción se encuentra el principal puerto de captura de este alimento del país y que este sector representa el 9,8% de las exportaciones no petroleras del país Estamos en un lugar estratégico geográficamente y obviamente lo que representa la industria pesquera en Manta es la actividad más importante económica que sostiene la ciudad Los principales beneficiarios destacaron estas alternativas para el pulso de proyectos en pesca Promover la pesca como un tema de actividad económica y también como un tema de alimentación para la humanidad Bueno, es la manera de trabajar justamente muy de la mano con los que nos legislan con los que nos gobiernan para hacer de los sectores realmente productivos y sobre todo pues muy competitivos Cabe señalar que de darse la creación de la agencia iberoamericana de pesca con sede en Manta Ecuador sería el segundo país en el mundo de poseer un organismo de estas características abriendo puertas para impulsar el desarrollo del sector a nivel global Mariela Logroño TVL Noticias Así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias Buenas tardes Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central